Queridos lectores, no pretendan encontrar hazañas heroicas en este testimonio, sino lo sencillo humano, esos eventos cercanos que nos tocan el alma y nos dejan sin aliento. A través de las voces de sus hijos, amigos, estudiantes, quiero darles a conocer las vivencias de la maestra Rosa Rodríguez de Tapia, mi madre, una mujer que se entregó en cuerpo y alma a la misión de enseñar. En su escritorio de la Escuela Hipólito Pérez Tello en Chitré, tenía plastificado una cita del filósofo José Ingeniero, el maestro que no cumple con el sagrado deber de enseñar le causa un daño irreparable a la sociedad que le confió su porvenir. Considero que los pequeños acontecimientos humanos pueden ser hasta más importantes que las grandes hazañas por sus calidez y sencillez, por el significado de vida que conlleva. Mi memoria no es un instrumento ideal, pues observo el pasado desde el presente y me ubico en un punto que está en medio de la nada. Debo anclarlo en los recuerdos que irrumpen en mi mente de una manera espontánea. Llegan desde mi corazón para dar la información esencial que conforma este testimonio. Con humildad les entrego esta semblanza que hoy es evidencia de una vida de cuarentena, con humildad les entrego esta semblanza que hoy es evidencia de una vida de cuarentena. compromiso, amor y entrega. Escribiré tus historias amadas, no las contaste en fragmentos. Espero hacer un trabajo. No será tarea fácil narrar la vida de la mujer más maravillosa que conocimos. Quiero discernir en ti el ser humano perdurable, expresar esa vibración de eternidad inmutable que nos deja las personas que nos influyen. Los recuerdos no son historia. Es la vida llena de polvo sin reloje. Es justo ahí en la calidez de la voz humana donde se ve el reflejo del pasado, donde nuestra auténtica dicha y la inevitable aflicción de la vida. es como construir un templo con mis sentimientos para rendir o minaje. Escribirte al canal. Escribirte al canal.